Bueno pues estás viendo en pantalla la propuesta del modelo europeo para la evolución atmosférica durante los próximos días y vamos a ver cómo esa pulsación de aire frío que estamos siguiendo para inicios de la próxima semana a partir del domingo estará acercándose ya al noroeste de la península aquí tenemos este estiramiento que es donde se va a estrangular previsiblemente y se va a quedar separada una depresión aislada de la circulación general de oestes aquí lo tenemos el próximo lunes a las 14 horas horario peninsular tendremos esta depresión aislada naciendo aquí al oeste de la península en la vertical del oeste de la península y luego se iría desplazando pues hacia el sur sureste de la península es algo que nos está mostrando en estos momentos el modelo pero que todavía pues tenemos que dejar tanto a este como a otros modelos meteorológicos trabajar con la evolución de esta probable depresión aislada que podría potenciar un aumento de la inestabilidad sobre todo de tipo tormentoso a partir ya posiblemente del próximo domingo y seguramente con mayor probabilidad ya a partir del lunes y martes de la próxima semana y también vemos en esta actualización del modelo como las masas de aire cada vez pues van teniendo colores más amarillos colores más fríos más próximos a estos que tienen masas de aire que representan masas de aire más frías y pesadas, más comprimidas que hacen que la altitud geopotencial que es lo que estamos viendo aquí pues descienda más y pues tengamos una configuración en nuestra vertical que vas a ver la diferencia, situación actual, colores rojos, masas de aire más cálidas y expandidas altitud geopotencial donde encontramos los 500 hectopascales esa presión atmosférica si ascendemos con un barómetro en la mano lo tenemos más alto y si nos vamos a esta zona pues masas de aire más frías y comprimidas que lo que hacen también es interactuar con otras masas más cálidas que se van encontrando potenciando el desarrollo de borrascas ya que aquí hay unos contrastes importantes de masas de aire sin embargo aquí pues tenemos masas de aire más cálidas tanto en la superficie como también según vamos ascendiendo no hay este contraste sin embargo en esta zona si tenemos masas de aire frío en altura en la superficie están más cálidas y aquí en el entorno también hay masas más cálidas y por lo tanto aquí hay una inestabilidad hay un contraste de masas que la atmósfera busca equilibrar desplegando fenómenos atmosféricos como lluvias, precipitaciones, tormentas hasta que todo se va equilibrando pues esta masa de aire que va a llegar hasta nuestra vertical previsiblemente según el modelo europeo y buena parte de sus homólogos pues va a hacer lo mismo sobre la vertical de la península la energía acumulada por nuestro astro rey en la superficie en esta época del año la superficie terrestre se calienta más, mucho más rápido que la oceánica pues ya alcanza valores más altos de temperatura, mayor energía y por lo tanto el contraste con estas masas de aire más frías que llegan en altura pues va siendo mayor en esta época del año y por ello cuando llegan estas masas de aire frío pues las tormentas, las precipitaciones de tipo tormentoso cada vez son más importantes y es lo que nos espera en los próximos meses y lo que apuntamos en el pronóstico estacional que es un incremento de la actividad tormentosa que debería aparecer a partir de este fin de semana sobre todo la próxima semana para ir pues acompañándonos en esta segunda mitad del mes de abril ese es nuestro pronóstico iremos pasito a pasito viendo si se va cumpliendo de momento los modelos van por ese camino y bueno pues mañana volveremos a echar un vistazo a los modelos para volver a informar un abrazote y seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!